Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com y en este video vamos a ver por qué o cinco razones por las que Gmail tanto para la versión personal como para empresas es mil veces mejor que el Oglu y que conste que no es ninguna campaña en contra de Microsoft porque precisamente el video anterior yo especifique por qué el Office era muchísimo mejor que el Google Docs especifique algunas razones, bueno todo ese tema y entonces ahora vengo a decir por qué el Gmail es muchísimo mejor que el Oglu y empecemos entonces con la primera razón la primera de ellas es definitivamente la aplicación para Android no sé si tiene que ver con que el Oglu, Microsoft es competencia de Gmail, de Google porque la mayoría de aplicativos de Microsoft para el Android funcionan perversamente mal el Sky es demasiado lento, consume muchos recursos, se cierra, a veces no abre el OneDrive, bueno el OneDrive más o menos funciona bien pero el Oglu es definitivamente malo no sé si les ha pasado pero a veces uno va a entrar a mirar el correo electrónico que le llegó y tiene que, te pide otra vez la contraseña luego también es demasiado lento el aplicativo, consume demasiados recursos en comparación con el de Gmail es suavecito ¿cierto? entonces por eso digo no sé si eso es adrede ya que Microsoft es competencia del Gmail y bueno entonces puede ser eso pero el suceso es ese ¿cierto? que la aplicación de Microsoft es perversamente mala bueno, la segunda razón es que el ingreso a una cuenta de Gmail para empresas es supremamente fácil entonces yo por ejemplo acá voy a entrar en modo privado ingreso por ejemplo a gmail.com y voy a mirar mi correo electrónico de empresas info.info.neuromarketingytecnología.net colocamos este y ya de una vez me pide la contraseña mientras que si yo voy a ingresar a la cuenta de Oglu pues por eso lo tengo acá en un acceso directo porque es que es demasiado larga la dirección ¿si? tienes que Outlook.office365.com es lasado o sea, es larguísimo ¿si? tú no te grabas eso no es fácil ingresar toda esta dirección tan larga ¿si? entonces es por eso ¿si? y la interfaz de ingreso bueno, definitivamente es muchísimo mejor ingresar a la de Gmail lo otro es la interfaz es poco intuitiva por ejemplo bueno, pero no me voy a concentrar en eso no vale la pena hablar de interfaz y todo ese tema porque parecería pues que la tengo en contra y más bien hablemos de hechos concretos lo otro otra ventaja notable y visible es el precio una cuenta de Outlook mensualmente es 5 dólares 5 dólares mensuales mientras que la cuenta de Gmail es únicamente 3.5 dólares mensuales ¿si? entonces adicionalmente tú pagaría 5 dólares únicamente por este correo electrónico ¿si? por un correo electrónico mientras que cuando tú pagas el... ¿cómo llama esto? el Gmail de empresa automáticamente te da derecho a guardar 30 gigas de... de Google Drive acceso a la suite ofimática de Gmail o sea, viene todo el paquete completo mientras que con el Outlook únicamente pagas por aparte del correo electrónico que es 5 dólares y por aparte tienes que pagar el Office ¿si? mientras esos 3.5 dólares del Gmail ya te incluye la suite ¿si? que como he dicho a mí me parece mejor la de Office pero para lo básico funciona muy bien la de Google ¿si? bueno entonces decía pagas la suite y pagas el... el correo electrónico muy bien entonces el precio pues es otra gran ventaja ¿si? una tercera razón una cuarta razón y eso sí es lo que principalmente me motivó a hacer el video y que me parece muy delicado porque para cualquier empresa que maneje contacto con sus clientes esto debería ser lo que funcionara mejor pero no lo hace y es respecto al filtro anti-span ¿si? ¿qué sucede? que los... yo por ejemplo me he registrado a ver ¿dónde está por acá? correo no deseado me he registrado en dos proveedores de correo electrónico que son Bexmark y MailChimp y los dos me llegan a la bandeja de spam la confirmación ¿qué quiere decir con esto? que cuando tú vas a crear tus campañas de email marketing con un programa profesional de envío de correos electrónicos como es MailChimp GetResponse a Webber etc esos programas que son tan costosos que los utilizas para enviar correos electrónicos a tus clientes ¿cierto? a muchos clientes y no tener que hacerlo desde Gmail uno por uno esos programas cuando se envía el correo electrónico en vez de llegar a la bandeja de entrada llega a la bandeja de correo no deseado y los invito a que hagan la prueba crean una cuenta en Bexmark en alguna de estas cosas y créanme que llega a la bandeja de entrada funciona así porque yo trabajé en una empresa donde enviamos muchos correos electrónicos a clientes teníamos bases de datos enviamos correos electrónicos y cuando hacíamos el seguimiento miramos el porcentaje de apertura para los correos de Outlook y de Hotmail estos cuando era en Hotmail siempre no siempre llegaban a la bandeja de spam ¿ci? había un poco porcentaje de apertura mientras que lo que era Gmail si había mayor porcentaje de apertura y lo mismo que con Yahoo ¿ci? entonces la mayoría de correos electrónicos a través de estos proveedores de email marketing llegan a la bandeja de spam y eso es muy grave ¿ci? es más un día una vez un cliente porque yo estuve probando este correo electrónico porque lo regalan tan malo es que lo regalan en algunos sitios de ¿cómo se llama esto? de hosting y dominio lo regalan al adquirir un hosting entonces le envío una comunicación a un cliente y la respuesta de ese cliente en el correo me llegó a la bandeja de spam y yo miraba que no me contestaba y resulta que me ha llegado a la bandeja de spam entonces terriblemente por eso y no me molestaría tanto siempre y cuando los correos que son verdaderamente de spam llegaran al spam ¿cierto? pero llevo mucho tiempo tratándome de deshacer de un correo de spam que me está llegando a mí por ejemplo por acá bueno hay varios uno de estos que estoy eliminando no voy a decir cuál me llega a la bandeja de entrada a pesar de que mil veces le he marcado que no que no me llegue y me sigue llegando ¿si? entonces es bastante molesto por eso y realmente el filtro anti spam no sirve para absolutamente nada ¿si? y que coste que lo he hablado con el soporte técnico les he explicado tal cosa y no funciona ¿si? y lo digo porque es que tengo cuentas de clientes de con Outlook ¿si? entonces es eso porque como les digo yo en algunos proveedores de hosting y dominio lo regalan y bueno hay que aprovechar entonces es eso y una última razón por la que Gmail es mil veces mejor que Outlook es porque estos ¿cómo se llama? estas estas etiquetas funcionan a la perfección ¿si? por ejemplo tú tienes un correo electrónico que te está llegando consecutivamente a la bandeja de entrada pero no quieres que te llegue para mejor dicho optimizar ¿cierto? optimizar y mantener despejada tu bandeja de entrada y que los correos electrónicos lleguen a unas etiquetas o unas determinadas etiquetas entonces yo tomo el correo electrónico le digo configuración luego me voy a filtros y direcciones bloqueadas mire todos los que yo tengo funcionan perfectamente y le digo crear un nuevo filtro agrego el correo electrónico luego le digo crear un nuevo filtro omitir recibidos marcar como leído aplicar una etiqueta y ya por acá puedo crear una nueva o escoger una que ya tenga ¿si? entonces yo le digo que esto como proveedores le digo aplicar a todos los demás filtros y ya con eso con ese filtro que he creado ya los correos electrónicos que me llegan sigan llegando a esa persona automáticamente me van a quedar guardados en una de estas etiquetas por ejemplo estas de la cámara de comercio le estoy diciendo que me las guarde dentro de una carpeta que se llama cámara de comercio entonces por ejemplo empresa cámara de comercio y acá están todos esos correos electrónicos y no es necesario que me lleguen a la bandeja de entrada de tal manera que cuando yo necesite mirar estos correos electrónicos ya le doy una mirada así por encima y me facilita muchísimo el trabajo en Orlut eso no funciona ¿si? es que créanme que he probado muchísimo esas etiquetas la he intentado y no funciona entonces era lo que quería decir ya no es nada en contra de Microsoft pero ya en el video pasado hablé de lo bueno que era el Office porque realmente es un programa muy bueno respecto a otros competidores como es LibreOffice y Google Docs pero ya en lo que se refiere al correo electrónico definitivamente es muchísimo mejor el Gmail ¿si? entonces era lo que les quería hablar y nos vemos entonces en el próximo video suscríbete al canal